Alrededor de 27 nuevos especialistas recibió en febrero anterior el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Así lo confirmó el gerente general de la CAE, Costarricense Seguro Social, Roberto Cervantes, durante una visita que hizo al Cantón. El jerarca indicó que en febrero anterior se hizo la distribución de especialistas en los diferentes centros hospitalarios, siendo este el que más recibió. Unos ya ingresaron y otros estarían llegando en agosto. Si seguimos fortaleciendo el hospital, vamos a estar mejor. Yo te puedo decir que en esta distribución de especialistas fue el hospital que más especialistas recibió. Recibió alrededor de 27 especialistas nuevos. ¿Cuándo, doctor? Estamos hablando del mes de febrero, ¿verdad? De este año. Algunos entraron ya en febrero, otros se completan en agosto. Pero fue el hospital que más recibió y probablemente eso no resuelva. ¿A nivel nacional estamos hablando? A nivel nacional, sí. El jerarca de la institución precisó que este hospital es muy grande y que son muchas las necesidades. Pérez Celedón, es que el hospital de Pérez Celedón es muy grande, ¿verdad? Muy grande. Y yo le decía que es la segunda vez porque vine a ver específicamente lo que es el nuevo servicio de emergencias. Y de verdad que es una construcción grande y entonces todo eso hay que llenarlo, todo eso hay que tener los especialistas para que atiendan ahí. Y eso es lo que hicimos. No le voy a decir, no le voy a mentir, hay especialidades en las que tenemos grandes déficits. Por ejemplo, los anestesiólogos, que es una lucha que se ha tenido acá. Bueno, pero ya se le dotó de anestesiólogos en esta, van a venir más. Entonces, tal vez hay algunos en los que en estos momentos tenemos problemas, pero le aseguro que a dos, tres años ya esta situación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hicimos fue darle la oportunidad a más médicos generales que hicieran especialidad. Normalmente eran 200 los que estaban al año, este año entran 300, ¿verdad? Entonces, ya eso va a repercutir en todo el país. El gerente general de la Caja dijo que esperan realizar más visitas a este centro médico.